Quiero expresarles mis más sentidas condolencias a todos aquellos que se vieron afectados por la tragedia de este fin de semana en la Colonia Pensil. Segundo, informarles que por instrucciones del alcalde Mauricio Tave, desarrollamos un programa de empleo para que todos aquellos que los necesiten puedan insertarse en el mercado laboral. Este programa, como pueden ver, se desarrolló en conjunto con personal de recursos humanos de distintas empresas que de una manera muy solidaria vinieron a ofrecer las vacantes que tienen disponibles. El programa consiste en que con el acompañamiento de funcionarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo pueda todo aquel que lo necesite contar con un empleo en estos tiempos difíciles. Para quienes estén interesados, los esperamos el día de hoy en el Deportivo Pavón a partir de las 4 de la tarde para ver cómo la Alcaldía y las empresas podemos vincularlos e insertarlos en un programa de empleo. Por último, para todo aquel que no nos pueda acompañar el día de hoy, le invito a que se pongan en contacto con nosotros a través del siguiente correo y siguiente teléfono que aparece en sus pantallas. Los funcionarios, la Alcaldía y las empresas de la Miguel Hidalgo queremos ser solidarios y apoyarlos en estos tiempos difíciles. Los esperamos. Muchas gracias.